Presentamos, entrevista. Amigos televidentes, y a propósito de este tema, vamos a dialogar con el doctor Benjamín Bernard, un volcanólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica. Gracias, doctor, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Mi primera consulta es, ¿el volcán Sangay ha aumentado su actividad en este momento? Es decir, ¿está en un proceso de una actividad mayor o es la constante de un volcán que, como sabemos, es un volcán activo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes con todos y gracias por la invitación. El volcán Sangay es uno de los volcanes más activos en el Ecuador y está en un proceso eructivo permanente desde mayo de 2019. Lo que hemos presenciado en la noche de ayer, del 8 al 9 de junio, es un fenómeno que ya ha tenido en los últimos meses el volcán. Al momento se está analizando las causas de ese evento, pero lo más probable es que está asociado al flujo o los flujos de lava que está emitiendo el volcán en el flanco sur oriental y esos flujos de lava a veces colapsan y forman flujos piroclásticos o corrientes piroclásticas que van hacia la cabecera del río Volcán. Cuando ocurren esos colapsos, emite gran cantidad de ceniza y lo que pasó el día de ayer en la noche y en la madrugada es que el viento era muy fuerte y llevó la ceniza al occidente y suroccidente. Entonces, por eso la ceniza fue sentida en las provincias de Chimborazo, Guayas, Santa Lelena, Morrena, Santiago. Ahora, usted ha dicho, depende o la situación se ha dado por la dirección del viento, pero ¿tiene que ver también algo la altura, diríamos, de la nube de ceniza que emite el volcán o no necesariamente está vinculado a esto? Es una muy buena pregunta y en realidad pudimos ver que la nube de ceniza asociada a ese evento no es particularmente alta, era de menos de un kilómetro sobre el nivel del cráter. Entonces, en este caso no es la altura de la columna eructiva o la intensidad de la erupción, es un fenómeno probablemente un fenómeno de colapso del flujo de lava y removilización por el viento fuerte de esas cenizas. Ahora, doctor. Estamos entrando en una época de verano y en esa época los vientos son muy fuertes desde la Amazonía hacia la costa. Entonces, en el pasado ya hemos tenido esos problemas. Ahora, doctor, ¿el volcán Sangay tiene un patrón establecido, es decir, una conducta establecida o diríamos continua en cuanto a su actividad, de lo que ustedes lo han investigado, lo han analizado? Porque se habla de que hay volcanes que reanudan su actividad cada determinado tiempo, cada determinada fase. Es decir, ¿hay una conducta establecida del volcán o no? ¿O es difícil de entender? La conexión es un poco mala. Me parece que no me escuchó. Le preguntaba, doctor, si es que el volcán tiene una conducta preestablecida o un patrón preestablecido en cuanto a sus emisiones, en cuanto a su actividad. En efecto, lo que podemos ver más o menos desde mayo de 2019 es que esa fase eruptiva está caracterizada por dos tipos de actividad. Un tipo de actividad un poco más explosiva que se ubica en el cráter central del volcán. El volcán tiene varios ventos en la cumbre. Y una actividad más efusiva, es decir, con flujos de lava desde un vento que se llama New New Yorko y que se va hacia el sur oriente. Entonces, eso ya lo hemos caracterizado y no ha cambiado. Es decir, la actividad de hoy es la misma actividad que tuvo en los últimos meses. Entonces, las condiciones que cambiaron, quizás los colapsos fueron más grandes, quizás hubo un poco más de ceniza y sobre todo hubo las condiciones atmosféricas para que esa ceniza se transporte hacia Chimborazo, hacia Guayas y Santa Fe. Una cuestión final, doctor, por cuestiones de tiempo. ¿Podemos decir entonces que esta situación del volcán se mantendrá en el tiempo, es decir, a mediano, a largo plazo? Y si es que esto va a estar acompañado también de movimientos telúricos, es decir, de sismos provocados justamente por esta actividad. Bueno, para su primera pregunta, la actividad es permanente, pero esos colapsos no ocurren todo el tiempo. Ocuren con una periodicidad baja, quizás una vez al mes o una vez cada dos meses, y luego necesitamos las condiciones climáticas adecuadas para que lleve la ceniza en zonas pobladas. Y eso no es la mayoría de las veces. Para su segunda pregunta, la actividad del volcán no va a influir en los sismos que se den en el Ecuador. Eso es una actividad permanente, no hay aumento de presión en el volcán porque está todo el tiempo en erupción. Entonces, no va a producir sismos mayores. Y en general, los sismos volcánicos en todo caso son sismos pequeños. Gracias, doctor. Doctor Benjamín Bernard, vulcanólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias por habernos acompañado en este diálogo. Gracias. Hasta luego.